Está buenísimo, hay chicos que entrenamos y salimos campeones de estos años y hoy están acá, más gente que más grande, más gente que más grande y hoy están acá, chicos de las primeras, y hoy están acá, porque esta es la verdad que está buenísimo, es una fiesta y lo ganan ustedes, felicitaciones. ¡Qué chiquitines se sientan con nosotros, ese recognizing va a estar donde está! ¡Y en la avenicuera nos dicen que todas son con nosotros que toda la guerra vamos a la de judgment! ¡Toma, Ale! Pero ya están todo listos, ya lo saben pero lo venimos hablando, nos encantó esta prueba, sé que el año fue espectacular, y una de las cosas que siempre hablábamos, y no es porque era tan terminado así, sufrido como nos gusta terminar el año y que estemos todos juntos festejando ex entrenadores de ustedes que nos formaron y hicieron que puedan llenar esta situación chicos que ya entrenamos otros años plantel superior madres padres todos colaborando eso es lo que queríamos así que ¡Lleganos al salario campeón! ¡Lleganos al salario campeón! ¡Lleganos al salario campeón! ¡Lleganos al salario campeón! Pateta, pateta, pateta ¡Lleganos al salario! ¡Dale Pateta, dale Pateta! ¡Francisco, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pateta! ¡Dale Pateta! ¡Vencha, vencha, vencha! ¿Vencha, vencha? ¡Conmició! ¿Todos los dos centradores? ¡Lleganos al salario! ¡En serio! ¡Guerdo! ¡U downtown! ¡Conuncia.. Salió Guille, Guille, Guille Dale algo, Guille Japón, Japón Sí, podés hablar, podés El colo es el olor El colo es el olor Colo Colo Colo, colo Sí, sí, sí Que dale el colo Dale, colo Dale, colo Dale, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Un 10, un 10 Dale, colo, dale que estés en vivo No salimos de Ecuador Dale, colo Dale, colo ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Colo, el colo va a hablar! ¡Dale, colo! ¡Dale, colo! ¡Dale, colo! ¡No puede, no puede! ¡Me alegro, me alegro! ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Una palabrita negro, por favor! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Negro, nada para compartir! ¡Dale! 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 Poncho, decime algo, decime algo! ¡Dale! ¡Pelotas chicas, pelotas grandes! ¿Qué pelotas tiene Fernández? ¡Dale! 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 ¡Dale las pelotas! ¡Negro! ¡Dale! 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 Ese vino de la iglesia, viste, que se da con la hostia. Es práctico. Estamos en vivo, gordo, y nadie habla. Estamos en vivo. Dale, guarda el carro. Estamos en vivo en una noche, barba, acá en el Gran Atleti Club. Ese es el director. Todo el equipo del grano de M15 está festejando. Pepo, mira atrás. Campeón inolvidable. Pepo, ¿no? Pepo, que se habla. Bueno. Teniendo en cuenta que ya no hay más palabras. Pepo, que se habla. Bueno, nos vamos entonces. Si no hay, che, tomo. Si no hay palabras. Que no hay palabras. Nadie habla, nadie dice nada. Toma, no me dice. Toma, no me dice. Voy a ir a la fuente hoy, negro. Decime acá una para cortitas, dale. Es de los entrenadores de ahora, nosotros ya fuimos. Bueno, ya sé, boludo. Pero igual, vení de los cuatro años. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís hoy con esta alegría? Con que tal, el resultado de tanto tiempo de que los chicos estén en el club en el rugby. Bueno, está bueno ver a los chicos que arrancaron a los cuatro años la escuelita del fútbol de rugby. Y que hoy tienen menos de 15, se sacan campeones. Es emocionante y es un grupo divino. Nada más, tienen un grupo de amigos divinos. Les vais bien. Les da que hay toda la vida acá. Ahí está. Gracias. Algunas palabras. Algunas palabras para este. Agradecimiento. Agradecimiento por... Recuerdo que todos los negros me recibieron hace 5 años atrás. 5. 5 años atrás me recibieron y me dieron la oportunidad de estar en este espectacular grupo y entregar a mi hijo en esto. Así que la verdad que... Muy agradecido por esto. Bueno, aparte... Volviste y ahora las 73 son cuatro. Ahora somos... Bueno, entrenadores divinos, detaños divinos. El grupo que hicimos con Colo, con Dunki, con Citro también divinos. Aprendimos más nosotros que los chicos. Gracias, señores. Bueno, Colo. ¿Acá? ¿Vos le hay que poner? ¿Acá? Dos lucas tenés que poner. Acá, cortito. Cortito vos y yo. No se escucha a nadie. En este momento el rating está... Lo pusieron arriba Citroen y el negro, pero vos lo podés mantener. ¿Qué me podés decir? No, es un momento... Es un momento divino de... No, no, porque yo no hablo. No, creo que lo tengo. No, creo que lo tengo. No, creo que lo tengo. No, está bien, detenía, Colo, dale. No, lo puedo entrevistar. Ahí está, vamos. Ahí está, entrevista de Romeo con el Colo, dale. Partido favorito del año de 2009 y por qué? Este año creo que me gustó mucho el partido de jugar con Jumma de Jumma. ¿Por qué? Un partido de una linda cancha, una lucha de primera, que es muy difícil. Y nos esperamos ampliamente, es para el lino, por el medio, y para el segundo. ¿Llevar partido? 5-30 ahí. Muñez, 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 Muñez. Chicos, ¿cuál es? Martía con pie. Bien. Mejor jugador. El jugador del año para mí fue Tomi Arata. Tomi Arata fue el jugador. Más equilibrante. ¿El más? El más influyente es el jugador Rómez. Bien. Bien. ¿Qué es el jugador más influyente para el grupo? ¿Y quién es el jugador donde los entrenadores más se apoyan como liderazgo dentro de la cancha? Rómez Santurio. ¿Quién es el jugador que más se dedica, que más va al gimnasio? ¿Quién? Rómez Santurio. Rómez Santurio. Impresionante. Rómez Santurio. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Robert! ¡Solo sos el mejor del año! Ahora a otra, a otra. Así está. Vamos a entrevistar al libro. ¿Estamos yendo? La entrevista acá. ¿Puedes hacer una declaración? Dale. Que el libro le quiero. Che, che, estamos en vivo te dije. ¿Dónde estás fuera, flaco? Habíamos logrado declaraciones de Pipe, mirá. Declará algo que tengo que decir. Declaración es acá. No, pero hablá de Romeo. Vení, Romeo. Primero voy a decir, Romeo es mi preferido. Gracias. Tengo muchos preferidos. Romeo es uno de ellos. Un lujo entre a estos chicos. Un lujo ser parte del cuerpo técnico del Gordo Dómez. Y hay algo que hablamos recién con el Gordo, Ale, Guille, Pateta, Anton. Vamos a por mucho más. Esto es un tema de rugby, es un tema de lujo. Y no es muy fácil vivir estas cosas. Eso es un agradecido. Gracias. Igualmente... Negro, ¿quién fue el mejor jugador del año, sin dudas? No, para Romeo no juega porque es el mejor lejos. Ah, está bien, está bien. Romeo no juega. Después de Romeo puede ser el señor Benjamin Fossati. Sí, pero Romero es uno. ¿Quién fue el jugador más influyente en el equipo? Romero. ¡Vamos, Romero, carajo! ¡Bien! ¿Qué pasa, Valor? Romero, la rompiste toda. Bien, Romero. ¿Bien? ¿Vas a ser periodista, Bolero? Sí, está muy bien. Yo soy tu camarón. ¿Me vayas? ¿Vos no me reviste a mí? ¿Me viste? Te voy a mandar especial. Yo fui ternando el maestro. Bueno, saludos a Pisa, ¿de Crossies? ¿O de dónde? Acá está. Muy bien. Segan acá, viejo, muy bien. ¿Cómo les va? Bueno, ya está, parece que ya está. Nino, vos sos un tipo que sabe hablar y expresarse. A ver. ¿Qué podés decirme de todo este día? El año y el día. Un año muy lindo y un día más lindo todavía. El año de crecimiento y de aprendizaje. Y bueno, este día parecía que se nos iba al carajo, pero surgió, salió. Salió adelante. Salió con la zona adentro y... Sí, no, no, acá, lo hubo acá. Igualmente hay que entender que eso no empañaba nada más allá de todo lo que dijiste antes. No, más vale, no. Todo el año fue tremendo. Exacto. Ni un partido perdido. Exacto. Más allá de partido perdido, todo lo que dijiste antes tiene que ver con cómo recorrieron el camino. El crecimiento de aprendizaje. El crecimiento de aprendizaje. Ya está psicológico, físico y de juego. Y si hoy tocaba perder, nada empañaba, nada. No, nada. Seguía haciendo un año muy bueno. Exacto. Gracias, Ninito. Foyat, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Bien? ¿Qué me podés decir del año y del día? No. Buen día, muy grande. Fue bueno todo, fue bueno todo. ¿Todo? ¿Algo más, algo más desarrollado? No, los compañeros, muy bueno todo. ¿Muy bien el grupo? La calidad del juego, muy bien todo. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. Oh, ya está listo. Ya está. No registro más nada. Basta, se acabó. Colo. Me voy con tu declaración. Me voy. Cierro. Dale. Cierro en la actuación lo que no basta. Orgullo y esto recién empieza. O sea, es... No hay que quedarse con ganar ni nada. Para mí esto es el grupo. Esto es... No es que la A salió campeona. Esto es un equipo. Setenta... Setenta y pico de pibes. Un equipo. Y... Y a seguir para adelante. Porque hoy me lo dijo Ferrito acá. Cuando dije... Y Ferrito me dijo... Bueno... Está bueno salir campeón, pero... Hay que pensar para adelante. No. Está bueno salir campeón, boludo. Esto... Esto lo tenemos hoy. Obvio que para adelante. Para esto lo tenemos hoy. Está bueno... ¿Cuánto almacenamiento tenés en el supermercado? No sé. En un rato va YouTube esto. Felipe Quiroga. Felipe Quiroga. Felipe Quiroga. ¿Qué pasó? Jajaja. Algo para comentar Lipe. ¿Sabés qué? Del año... Y de hoy particularmente que se coronó todo lo de... No del año. De tanto tiempo. ¿No Lipe? ¿Qué me podés decir? No, no me jodas. No, no me jodas. Jajaja. Jajaja. No me jodas. A ver Nico. A ver Nico sentado. Nico, ¿qué hacías si cobraban el Crown 5? Me moría. No, no. Nico, ¿hay algo para decir? No, nada, muy feliz. Estoy contento. Y no, nada más. Soy más alto que mi viejo. Yo soy más alto que mi viejo. Yo soy mejor. Y yo en la me quise jugar el A y el L. Jajaja. 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 Bueno, de esta manera cierro. ¿Vota? Cerramos, eh. Cerramos la filmación. Ya está. ¿Cómo pasa? Romero, cerramos. Cerramos que... Gracias. Vení. Vamos a la luz, vení. Vamos acá. Bueno, cerramos la filmación de una vez por todas. Vení Romero. Ahí está. Vamos. Cerramos. Kiko, faltás vos. En las palabras vos. Dale, dale. Cortito. Romero. Esperá. Romero te hace unas preguntas. Te las hace más simples, ¿no? Dale. Romero Santurio. ¿Cuál es la gente? Romero Santurio. Más... Manchón medalla. ¿Quién crees que fue el jugador que más influye en los rivales? Que le da miedo, le da cagazo. Para mí, Romero Santurio hizo la diferencia este año. ¿Y quién es el jugador que más influye en sus compañeros? Romero Santurio. Vamos, Romero. ¿La rompiste toda este año? Todo, me hizo eso. Impresionante. Definir en una palabra. Definir en una palabra. Ahora, Romero. Definir en una palabra. Alto Gil. Decime... Por eso. Perdiste. 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 Bueno, Romero, cerrás. Cerrás el video que este... Gracias. Este video tiene... 17 minutos. ¿Vos crees que lo podés meter en Instagram como una historia? Fer Fer, ¿nos usa Youtube? Sí, todo Youtube. ¿Youtube o Youtube? Todo Youtube. Gracias por tanto. Perdón por tanto. Ya este, lo usa otro eso. No, te voy a inventar una muletilla tuya. Una muletilla tuya tenés que inventar. Osco. ¿Cuántas traves hiciste este año? Ocho, nueve, diez. Dos. No, hizo. ¿Dónde hizo? Dos a mi cero. ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? Sí, sí, sí. Final del partido. Contá el final del partido. Contá el final del partido. ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? ¿Dónde hizo? ¿Cómo viviste el final del partido? 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 ¿Cómo el Horto? 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 No hace mal. Nunca, nunca me pasó nunca. Bueno, el Horto cerramos de esta manera. Cerramos. Cerramos. Podemos cerrar. No sé si me quieren decir algo. Hasta ahora no escuché nada. Yo te quiero agradecer por todo lo que viste a hablar de nuestra vida. Y nosotras, yo lo siento muy distinto. Nosotras, nosotros somos. Estamos muy muy buenas a seguir. Y, solo estuve acá, soy más cerca. Vamos. Vos. Que siga, Juan. A ver, chico. Vengan, por favor. Para hacerle la fila acá. Para hacerle la fila acá. Para hacerle la fila aca. Y acos, yo no lo he pasado. Y en el cual no se decidió, lo he pasado. Y en el cual no fuimos a la cabaña, el Mar del Platto. Dale letra Escuchame Te acordás como jugaba en la cabaña Vos eras un mochicito Y recién aparecías Porque al principio jugaba Jugaba con los dos Era un nivel más alto Era un nivel más alto Viniste a mi cabaña Y conmigo Y ahí me enamoraste Y ahí me enamoraste No, es maravillosa Unica Puedes meter la atención un poquito Vos estás mirando para otro lado Yo estoy buscando que hay que generar más contenido El rating está arriba No sé lo que es Ahora hay rating En vivo Puedes jugar en serio En serio Lo disfrutaste mucho Más o menos Lo hice por ustedes Es como que me sale Me sale Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer Siempre Y atrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre Las dos cosas Siempre A ver Juancho Una pregunta Nico ¿Quién crees que fue el jugador más divertido de toda la división? Juancho Me acuerdo el día que lo conocí ¿Sos vos? ¿Vos? ¿El más buen pibe? Juancho Juancho ¿Quién es el más bueno de todos? ¿Cómo te acordaste? Me quedó Me decías Juancho y no le gustaba Ese es el Juancho ¿Y quién es el chico? Esperá ¿Quiénes son los dos chicos con más corazón? Más bueno de... Más... Más bueno Rome y Nico Vos no, Juancho Pensé que estabas en esta No Juancho es... Juancho es buena hombre Buena onda Buena onda Buena onda ¿Dónde está antes el viejo? Mi papá está en Brasil y mi mamá está en mi casa De la mesa del año de San Mariano Arata ¿Cómo le va? Buenas ¿Bien? ¿Cómo estamos? Solo corre Pará Solo corre Grabá lo que está alcoholizado Una pregunta Tommy Tomy grabá ¿Quién fue... ¿Quién fue el mejor jugador del año? El tipo más influyente El tipo que más... Positivo Todo Pará, pará, no interrumpas Paco Romero No, pero... Ah, Romeo Ah, está bien ahí Ah, boludo, pero eso Paco Romero Paco Romero Paco Romero No tengo eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperá A ver si... Bueno, ya está Ahora sí nos vamos Me parece que nos vamos, Nico, ya está, eh Ya se cayó el rating Chau Los dejo